Que también no es mi pareja, que está conmigo, me está apoyando constantemente. Creo que hay muchas cosas en las cuales me puedo enfocar en el presente y no estar constantemente hablando del pasado. Bueno, y mi mamita chula, Ana Baeva, se presenta como la nueva aventurera en la muy esperada obra musical y es esa la buena noticia de la hora. Muy bien, muy bien, ahí está. Todo ese tipo de comentarios, yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. Irina Baeva fue contundente al responder los comentarios que han hecho Geraldine Bazán y Rosalba Ortiz. Yo siempre vivo en la polémica. Mira, lo único que te puedo decir es que a mí me gusta mucho estar en el presente. Creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente en las cuales enfocarme como lo es la preparación para Aventurera, como lo es la historia de Juan. Pero la mamá de Geraldine Bazán dijo que es mi hija de Francisco de la Gabriela. ¿Me permite? ¿Me permite? Muchas gracias. Como lo es mi familia que vive en Rusia y que puede tener la oportunidad de escutarlos y de estar con mis sobrinos, con mis papás, que también no es mi pareja, que está conmigo, me está apoyando constantemente. Creo que hay muchas cosas en las cuales me puedo enfocar en el presente y no estar constantemente hablando del pasado. En Aventurera, la rubia se reencontrará con Emanuel Palomares, con quien tuvo un noviazgo. Pero esto pone celoso a Gabriel. No, no tendría por qué. Nosotros nos tenemos mucha confianza. En el libro ya está cerrado a la página, ya se le dio la vuelta sin muchísimo tiempo. Somos muy buenos amigos. Lo quiero mucho. Me dio muchísimo gusto que estuviera aquí. Estoy muy contento de, digamos, que de este reencuentro profesional. Ciertamente ya nos conocemos. Y estoy seguro que va a ser un gran trabajo por lo profesional y por lo entregada que es. Es una persona a quien le tengo, perdón, mucha confianza. Es una persona a quien quiero mucho y le deseo todo el éxito del mundo. ¿Estás preparado por si llegas a ver un tipo de celos por parte de Gabriel Soto? Pues mira, la verdad es que no. Yo creo que somos profesionales. Y mi trabajo es venir a hacer lo mejor que puedo para ustedes. Yo ahí me quedo. Así reaccionó Baeva ante la pregunta si Gabriel Soto le fue infiel con Sara Corrales. De verdad, Gabriel Soto le fue infiel con Sara Corrales. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar por terminada la entrevista, Irina, quien actuará junto a Daniel Elvitar, Olga Brinsky y un gran elenco, admitió que su papel como Elena Tejero dará mucho de qué hablar. Mira, para el tema de las críticas, si no quieres que te critiquen, no hagas y no digas nada. Yo dimensiono y entiendo perfectamente la responsabilidad que está sobre mis hombros. Y créanme que de verdad lo estamos tratando este trabajo con pinzas, con ese mismo amor, con ese mismo cariño, con ese mismo respeto. Que la gente mexicana le tiene a esta historia. Desde México para Despierta América, Vianey Díaz. Vianey, más adelante vamos a hablar de todo esto, mi querido. Vamos a hablar de todo esto. Nada más yo no está allá arriba. Como que yo la conozco. La garrera. No sé por qué se me hace conocida. Muy bien, oye, fíjate que vamos a hablar de eso, del debut de Irina en Aventurera. Y ya muchos están hablando del reencuentro de ella con su ex, Emanuel. Tú lo hablábamos hace ratito. ¿Estás celoso, no? No, hemos estado hablando de los exes todo el programa. Este programa se va a llamar el programa del ex de los exes. Oye, fíjate, curiosamente nos tocaron muchas notas de exes hoy. Curiosamente. Qué casualidad. No, no, pero ya es que mucha gente está... A ella le preguntaron en esta entrevista, ella dice que no, que tú no eres celoso, que ustedes entienden perfecto. Sí, aparte ya fue hace mucho tiempo. Ya nos hemos coincidido en algunos eventos también de la empresa y demás. Él es súper buen chavo también. Es muy buen chavo. La verdad es que es muy chavo. La verdad es que estáis en la empresa. La verdad es que es muy chavo. Gracias por ver el video.